¡Hey! Hola, mis niños, muy, muy buenos días. Hoy es martes 15 de diciembre de 2020, mis niños. Y bueno, yo soy Miss Annie, me da muchísimo, muchísimo gusto volverlos a tener un día más aquí en el salón de clases, ¿verdad? Esperando que sea un día lleno de grandes, grandes aprendizajes y de muchas cosas bonitas para nosotros. Pues, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Recuerden, mis niños, que el día viernes es nuestro festival navideño y es importante que sigamos ensayando las canciones. La del teacher, la que bailamos Kinder 1, la que bailamos toda la escuela y la que vamos a cantar con sus papitos, ¿verdad? Perfecto, mis niños, muy, muy bien. También, pequeños que faltan de mandar su carta para Santa, su foto, por favor, enviármela, ¿de acuerdo? Pues, vamos a empezar, mis niños, ¿listos? Vamos a empezar con nuestro pase de lista, ¿de acuerdo? Y para nuestro pase de lista, ahora vamos a chocar puñitos, ¿de acuerdo? Yo les voy a poner mi puñito para que las choquemos, ¿de acuerdo? Empezamos. Renata Alonso Baletina David Fátima Mati Sofi Enis Perfecto, Alexis Sandino Sandino Gael Divier Patricio Perfecto, Max Y Jimenita Perfecto, mis niños, ya estamos todos completos, soy Miss Anne y las chocamos de puño, ¿verdad? Muy bien, mis niños. Pues, vamos a empezar con estas actividades del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro Teddy Prescritura en el amarillo. Y nos vamos a ir rápido, rápido, rápido a nuestra página 46. Y dice, viene la prima de la palomita y va de visita a su linda casita. Con movimientos musculares repasa 10 veces cada ejercicio. Vamos a remarcar nuestras palomita, ¿de acuerdo? Podemos utilizar diferentes colores para que se vea padrísimo nuestro libro, ¿de acuerdo? Yo voy a usar mis plumones de colores y empezamos. Recuerden que es importante contar 10 veces cada ejercicio. ¡Empezamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de palomita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Van bien? Perfecto, nos vamos a contar más fuerte y recuerden que es importante tomar de pinzita nuestras crayolas. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Perfecto! ¡Qué hermoso nos está quedando! Continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Excelente! ¡Vamos por más! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Perfecto, mis niños! Lo están haciendo fabulosamente bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Excelente, mis niños! Y así terminaríamos nuestra primera actividad del día de hoy con nuestra super palomita, ¿verdad? Entonces vamos para nuestra segunda actividad del día de hoy que es la página 47 y vamos a observar y escuchar que dice Un tachecito muy grande y quiere que lo trace muy despacito y dice remarca con lápiz las líneas punteadas siguiendo la dirección de las flechas. Aquí vamos a hacer tachecitos. Dice que puede ser con lápiz. Ok, podemos hacerlo con lápiz si quieren o con colores. A mí me gusta más con colores. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí no nos piden contar 10 veces nada más hacer el tachecito. Vamos a hacer nuestros tachecitos, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Recuerden que yo, mi santificio, que lo quería hacer de colores. Bien, empezamos. Tache, guarache. Otro tache. Tache, guarache. Otro tache. Tache, guarache. Uno más. Tache, guarache. Excelente. Otro más. Vamos acá. Tache, guarache. Tache, guarache. Excelente. Tache, guarache. Vamos por más. Tache, guarache. Muy bien. Y el último. Tache, guarache. Excelente, mis niños. Pues el día ya hicimos súper palomitas y taches, guaraches, ¿verdad? Pues bueno, así terminaríamos nuestras actividades del día de hoy, mis niños. Recuerden, vamos a estar ensayando nuestras canciones, el día de hoy es nuestro festival. Y bueno, mis niños, igual si sus papitos y mamitas requieren que hagamos una videollamada antes, lo hacemos para poder ensayar y vernos y despedirnos y felicitarnos, ¿verdad? Para Navidad. Bueno, pues el día de hoy nos vamos a despedir escuchando la canción de Navidad Rock. Acuérdense que empezamos desde atrás. Y vuelta. Navidad, Navidad, Navidad Rock. Eso. Quiere cantar mi corazón. Ya se respira la felicidad. Ya la fiesta va a comenzar. Navidad, Navidad, Navidad Rock. Un cascabel, una canción. Bailando y saltando, bailando y saltando. Es celebración. En la Navidad. Ha llenado un momento. Vamos a despegar. Perfecto. Y brinco. Ya la fiesta va a comenzar. Salta de alegría, levanta tus pies. Gira. Gira como un reloj. La cabeza. Sacude la cabeza, girando al revés. En la Navidad Rock. Perfecto, mis niños. Estamos haciendo súper bien. Esperen que a muchos siguen se cuidando, protegiendo, prendo ese gel, lavándose las venitas. Coman también saludablemente. Les cuido mucho. Bye. Y ya la fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!